como estan bienvenidas una vez mas al canal la saludana y como ya se habran dado cuenta por el titulo hoy les traigo este video para el de san valentin ya saben aunque no podamos salir ya saben que podemos andar aquí arregladas en la casa y esta propuesta ya saben que es como en colaboración con las chicas divas latinas de maquillaje y hoy traemos unas invitadas yo invité a esta chica a Priscilia no se si ella va a grabar o cualquiera de las chicas vaya a grabar pero no se les olvide que aquí abajito en la cajita de descripciones les dejo el link al canal de ellas así es que no olviden pasar por allá por su canal y mostrarles su apoyo bueno ya dicho eso quiero darle la bienvenida a todos a todos que me miran a través de esa pantalla espero que el contenido de mi video de mi canal sea de su agrado y que no se vayan sin suscribirse ya saben es gratis y no pierden nada verdad espero que en realidad les guste mi contenido que se suscriban y ya saben activar la campanita para cada vez que suba videos youtube les notifique y así no se pierdan de ninguno no olviden regalarnos su like para dejarnos saber que les esta gustando eso ahora si los dejo que continúen con el video no olviden de suscribirse y activar la campanita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!